Hay que ser justo, este quizás no es el proyecto ideal de Cancillería, porque para hacerlo habría que tener recursos que hoy día Chile no dispone. Sin embargo, es una puesta en marcha al día de actualización, que creo sí cumple con las expectativas de lo que tiene que ser esta Cancillería ahora. Y pensamos que, en particular, esta estructura nueva que tiene, le va a permitir desarrollar sus labores con mayor efectividad. En particular, el área económico internacional adquiere una gran dimensión por la nueva estructura, la nueva societaría que se crea, que congrega distintas organizaciones, a través de las cuales Chile va a poder seguir avanzando en la línea que le ha permitido el desarrollo en las últimas décadas. Creemos que consolidar esto en la nueva estructura de la Cancillería es una muy buena señal. Asimismo, en lo que dice relación con el área más tradicional de relaciones exteriores, también se simplifica, se estructura y se le da, además, en algunos casos, al personal, a los funcionarios diplomáticos de carrera, una mayor relevancia. Se suprimen también algunas inequidades entre hombres y mujeres, que eran un anhelo muy antiguo de los funcionarios, y por lo tanto estamos frente a una iniciativa que, sumando y restando, aporta, contribuye y permite que de verdad el país tenga un mejor instrumento para cumplir sus objetivos de política exterior.